bueno dices que lo que te falta es quitar las líneas finas de la ruta entiendo no lo he visto pero supongo que te refieres a este tipo de líneas abres unos liners o sea esto de aquí pinchas en el embudo este que hay aquí este lado activa todo para ver todo esto de aquí de las restricciones y si te fijas tienes aquí hay varias opciones cuatro opciones que serían vamos a seleccionar esta curva o ésta tiene una opción que es para bloquearla en pantalla o sea si presionas este primero en la línea no la puedes tocar esto lo voy a dejar tienes el segundo que es la vista si lo ocultas es como la letra h o sea al más h lo oculta lo enseña y la letra h lo esconde y se puede hacer desde aquí con esta o con esta o con la que quieras luego hay esta opción de ver de quitarlo todo y esta opción última que hay aquí que pone una cámara es para el render o sea si yo haga un render me saldrán bueno me tendría que salir dos líneas vale en el render y esta no tendría que salir si no a no si no tiene grosor o sea no tener grosor no sale es una curva a decir no sale en el render de todas formas si te refieres a esto sería por ejemplo voy a ver esa actividad que no se vea ni ésta en el render final ni ésta aunque ésta ya te digo que no se ve porque no tiene nada entonces cuando hago render sólo sale una vale o sea lo que es la parte esta de aquí es para ocultar el render esto sería ocultar el objeto la curva de aquí y esto sería ocultar el render sólo tienes que ir aquí y activar todas las casillas que hay que todo lo que sale si te refieres a eso lo si es otra cosa ya no ponen alguna captura de ventana